Tenemos cero homicidios dolosos, cero lesiones dolosas, lamentablemente tenemos ocho personas fallecidas, cuatro por inmersión en medio líquido y otras cuatro por accidentes de tránsito tipo choque y o volcadura. En total de homicidios dolosos y feminicidios que tenemos son 26 personas. ¿De qué día? Del 9 al 16 de abril.